Y bueno, empezando la vivantía, vamos a avanzar lo que es sistema abierto F1. ¿Qué es un sistema abierto? Ya lo vimos. El SAEF es aquel que intercambia masa, ingresa masa por acá y sale por acá. Es decir, el flujo mástico permanece constante. Lo que entra es igual a lo que sale. Pero vamos a ver ahora lo que es sistema SAEF1. Es decir, solamente tiene una entrada o tiene una salida. O sea, solamente puede ingresar o puede salir diferente al SAEF. El SAEF ingresa y sale. Ahora veamos lo que es el sistema abierto EFU. El sistema abierto EFU es un estado y flujo uniforme. ¿A qué me refiero con flujo uniforme? Que este puede cambiar a medida que pasa el tiempo. Es decir, varía. Esto se da mayormente en lo que son los tanques o los recipientes que son rígidos. Claramente, podemos observar, tengo un tanque, tengo un tanque y tengo un tanque. Siempre con tanque o con recipiente. La característica del SAEFU es que acumulan masa o pueden ceder masa. Es decir, cuando acumulan es cuando ingresa. Cuando cede es cuando sale. Esa es su característica. Tiene entrada o tiene salida, pero no puede tener ambos. Porque si tuviera ambos, sería un SAEF, no un SAEFU. Y más que todo, en todos los muertos que he visto, el SAEFU siempre está compuesto por lo que es una válvula con un tanque. Pero hay casos que se dan que está compuesto por un compresor y un tanque o una turbina y un tanque. Yo debo saber, definir cuál es mi volumen de control. Cuáles son los límites que va a tener el volumen de control. En este caso acá, que sea de la válvula. Este es el volumen de control. Por acá es lo que ingresa. Y todo esto se encuentra dentro de este volumen de control. En el mismo caso acá en el compresor. Voy a tomar el volumen de control antes. Porque si yo lo tomo acá después, el volumen de control. ¿Qué es lo que tengo? Tengo acá un SAEF. Después del SAEF voy a tener un SAEFU. Nada más. Lo mismo acá. Así que, en teoría, las características del SAEFU son las siguientes. Las variables dentro del volumen de control son uniformes. Es decir, dentro de acá, de este punto, la variable por acá o por acá son diferentes. Varían en función al tiempo. Pero las variables del límite que tiene el volumen de control recién son estables. Es decir, en el punto de acá, en este punto de entrada, en este punto de entrada y en este punto de entrada, más que todo, la presión final siempre es igual a la presión de entrada. Si es que va a ingresar. En el caso que va a salir, la presión final siempre es igual a la presión que sale. ¿Por qué? Porque en ese punto, esa variable es estable. Se puede medir. Y bueno, más que todo eso, ¿no? Vamos a avanzar hoy día lo que es un ejercicio de SAEFU, pero con el caso acá, una válvula y un tanque. Le voy a pasar el grupo ejercicio resuelto que tiene el compresor y que tiene la turbina en un SAEFU, ¿no? Para que ustedes vean que es lo mismo, no es nada diferente. Solamente es aplicarlo, lo que es la primera ley, ¿no? Y avancemos ahora. Acá la fórmula, la ecuación de la continuidad o el balance de materia. ¿A qué refiero eso? En el SAEF, sabíamos que la sumatoria de lo que entra es igual a lo que sale, porque era un SAEFU, lo que ingresaba, lo que salía. En el SAEFU es diferente. La ecuación que ocupo para un balance de materia o la ecuación de continuidad es la siguiente. La sumatoria del flujo másico de entrada menos la sumatoria del flujo másico de salida es igual a la variación de la masa que existe dentro de este volumen de control. Y bueno, la variación de masa que es igual, masa final menos masa inicial. Ahora, en algún libro puede que esté a lo contrario. Si yo multiplico acá por menos uno, ¿qué es lo que tengo? La masa de salida menos la entrada. Acá cambia, inicial menos final. Es decir, la fórmula acá con la fórmula acá es lo mismo. Solamente es que varía porque se multiplica por menos uno. Después tal cual. Este es para lo que es el balance de materia, ¿no? Si nos basamos en lo que es el balance de energía o aplicamos la primera ley de la termodinámica para un SAEFU, tengo la siguiente fórmula. Que me dicen que el calor que tiene el volumen de control menos el trabajo del volumen de control es igual a qué? A la masa final por la energía interna final. Menos la masa inicial por la energía interna inicial. Eso está más la sumatoria de la masa que sale por la entalpía que sale. Menos la sumatoria de la masa que entra por la entalpía que entra. Esta es la primera ley para un SAEFU. Ahora, como decía, un SAEFU tiene una entrada o tiene una salida. Claramente acá se va a comenzar a simplificar cada vez que existe el SAEFU, ¿no? Y bueno, con esta pequeña parte teórica, acá todos los dispositivos SAEFU, vamos a avanzar lo que es un ejercicio que tenga lo que es el SAEFU, ¿no? Así que vamos a resolver hoy día en la yugantía este modelo acá, ¿no? Que es un modelo final del semestre 1-2020. Más que todo es un SAEFU, ¿no? El inciso A te pide la masa que inciso B te pide el calor. Y el inciso C lo vamos a dejar, ¿por qué? Porque el inciso C es aplicando la segunda ley de la termodinámica. Eso todavía no hemos avanzado. Lo vamos a avanzar cuando el ingeniero avance o más después, ¿no? Por el momento lo voy a dejar acá ya, ¿no? Así que empecemos. Y si tiene alguna duda, me la pueden preguntar en cualquier momento, ¿no? No tengo problema. Cada vez que no se entienda algo, díganme. No entendí esa parte. Explícalo de vuelta. ¿Por qué es eso? ¿Por qué el otro? No tengo problema, ¿no? Y tratemos de hacer este problema. Lo primero que hago siempre es, debo leer el enunciado y debo tratar de interpretarlo. Sacar cada dato que tenga el enunciado. Es decir, lo que tiene inicial, lo que tiene final, qué es lo que sale, qué es lo que entra y demás, ¿no? Así que veamos cómo sería esto. Me dice, un tanque de 150 litros contiene vapor a una presión de 1.033 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y una calidad de 1%. Está provisto de una válvula de seguridad. Como pueden ver hasta el momento, ¿qué es lo que me decían? Que existía un tanque que tenía 150 litros. Me daba el volumen que tiene este tanque, ¿no? Luego me decían que tenía este tanque, ¿una presión de cuánto? Una presión de 1.033. Me daba la presión inicial que tenía el tanque. Y después me decían con una calidad, que la calidad del tanque, ¿de cuánto era? Era del 1%. Entonces, esto acá lo voy a colocar por la parte de acá. Y bueno, ¿qué más? Ya tengo lo que tiene el tanque. Por si acaso, en un SAEFU siempre el tanque tiene un estado inicial y ese estado inicial va a ir a un estado final. Acá está el inicial y este inicial va a llegar a un estado final para que sea un SAEFU. Entonces, acá coloco lo que es la F de final. Y esto coloquémoslo acá. Un poco más grande. Y el cloro. Luego me dice que está provisto de una válvula de seguridad. Acá tengo la válvula, ¿no? ¿Qué me dicen? Se transfiere calor al tanque desde una fuente térmica de gran tamaño que tiene una temperatura de 260 grados en tiro. Es decir, a este tanque acá voy a comenzar a calentarlo desde una fuente térmica que tiene una temperatura de 260. Por el momento ese tema de 260 no lo voy a ocupar. Cuando avancemos la segunda ley de la termodinámica, recién voy a ocupar lo que es esa temperatura, ¿no? Por el momento todavía no. Eso lo vamos a obviar. Pero si ustedes quieren, voy a colocarlo acá. Esa temperatura es la fuente que tienen acá. Y esto se calienta con esta temperatura. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y ahora esto voy a colocarlo un poco más grueso. Y se calienta, ¿no? Así que recibe lo que es calor, ¿no? Así que acá lo que hago es colocar. Esto va a empezar a calentarse. Así que el calor va a ser positivo, ¿no? Porque se está calentando. El calor de todo esto va a ser positivo. Muy bien, ¿qué más se aparta? Después de eso, ¿qué me dice? Cuando la presión del tanque llega a 21,09 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, la válvula se abre y el vapor saturado a esta presión se estrangula, al paso que la válvula de seguridad siendo descargado a una presión atmosférica. Es decir, me dice que cuando la presión va a ser 21,09 kilogramos fuerza, recién la válvula acá se va a abrir, esto se abre y el flujo acá va a empezar acá a salir, ¿no? Así que tengo acá lo que es la presión final de aún, más de todo. Y me dice que sale, ¿cómo? A ver, coloquemos esto de color amarillo. Y me dice que la válvula se abre y el vapor sale, bueno, y el vapor saturado. Es decir, al momento de salir, sale con esa presión. ¿Y cómo sale? Sale como vapor saturado, ¿no? Coloquemos este color plomo. Después, ¿qué más me está diciendo? A esta presión se estrangula a su paso por una válvula de seguridad. Una vez que sale por acá, ese es el punto acá de salida. Coloquemos acá el punto S porque por acá sale. Al salir por acá, pasa, ¿por qué? Por una válvula de estrangulamiento. Y siempre que existe una válvula, ¿qué es lo que pasa? La característica de la válvula es que exista una caída de presión. Así que coloco acá lo que es la caída de presión. Y después, ¿qué más me dicen? Siendo descargado a una presión atmosférica. Es decir, la presión atmosférica es igual a un kilogramos fuerza, ¿no? Así que me está dando acá el dato que sale con una presión atmosférica o sale con un kilogramos fuerza después de la válvula. Así que lo coloco esto de color lila. Y ahora coloco acá lo que es el estado acá. Esto por acá, si quieren colquemosle en números. Así que este problema acá era como una combinación que había lo que era un SAEFE y un SAEF, ¿no? Y por acá es lo que está saliendo más que todo. Esto por acá. Y lo coloco acá. Entonces empecemos a colocar lo que es el volumen de control. ¿Qué me dice más aparte de eso? El proceso va a continuar o continúa hasta que la calidad del tanque sea ¿cuánto? Del 90%. Todo este proceso va a seguir hasta que tenga una calidad del 90%. Entonces esto acá lo voy a colocar de color amarillo. Y una vez que ya leí el problema, ya lo entendí, debo tratar de tratar de acá, de especificar dentro de este esquema, colocar qué es lo que tengo inicial, qué es lo que tengo final, por dónde pasa, de cuánto es el volumen y demás, ¿no? Así que hagamos eso, ¿no? Coloco acá primeramente el volumen del tanque. ¿Quiere de cuánto? De 150 litros. Entonces acá coloco 150L. Y esto acá lo voy a colocar en qué parte. Lo coloco en la parte de acá del tanque, ¿no? Tiene este volumen el tanque. Muy bien. Así que acá coloco lo que es inicial. Para saber qué tengo inicialmente el tanque. El tanque tiene inicialmente lo siguiente. Esto coloco tamaño 18. Tiene una presión de 1.033. Esta es la presión que tiene el tanque inicialmente, ¿no? Muy bien. Lo coloco acá. ¿Qué más tiene el tanque inicialmente? Tiene una calidad del 1%. La calidad del tanque es igual a cuánto? Al 1%, ¿no? Esto acá, si quieren verlo así, lo coloco de color celeste que tiene el enunciado, ¿no? ¿Qué más tiene inicialmente el tanque? No tiene nada más. Presión y tiene una calidad. Vayamos ahora a lo que tiene el tanque en el final, ¿no? Es decir, coloco acá lo siguiente. La parte final del tanque. Final. Y la parte final que tengo me dice, el proceso continúa hasta que la calidad sea del 90% o la calidad del tanque tenga el 90%, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a borrar. Coloquemos acá la calidad de este tanque va a ser 90%. Ese es su estado final de este SAEFO. Una vez llega a eso, recién se cierra la válvula, ¿no? Entonces, esto coloquemos en color amarillo, para que lo vean así, ¿no? ¿Qué más tengo aparte? Si seguimos viendo. Me dice acá lo siguiente. Cuando la presión en el tanque llega a 21,09. Cuando llega a 21,09, la válvula recién se abre y sale lo que es el vapor saturado. Entonces, ¿qué tengo en la salida? Coloquemos esto por acá. Así de ver. Y colocamos acá lo que es salida. En la salida, yo tengo lo siguiente. Tengo una presión de 21,09 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, esto lo coloco acá. Y bueno, yo sé que sale vapor saturado, ¿no? Entonces, acá coloco que el vapor saturado, la calidad tanque es igual. La calidad es igual a 1. Colocamos acá vapor saturado. Y esto acá coloquemos de color plomo, para que se vea lo que se está haciendo, ¿no? Lo coloco acá de color plomo. Y eso tengo en la salida. Inicial tengo esto. Entonces, el final es esto. La salida es esta presión y esta calidad, ¿no? Y qué más tengo aparte, ¿no? Después de eso pasa por una presión, bueno, pasa por una válvula y cae la presión a presión atmosférica, ¿no? Como yo iba diciendo, a ver, coloquemos por acá este esquema. Si en este caso acá, la presión que salió por acá era de 21, ¿cuál es la función que tiene lo que es la válvula? Si podemos ver acá o recordar lo que avanzamos en sistemas AF, sabemos que en la válvula existe una caída de presión, que la presión de salida es menor a la presión de entrada. Entonces, ¿qué es lo que iba acá? Y en eso fue una presión de cuánto? De acá de 21.09. Y acá va a caer a qué? A presión atmosférica, ¿no? Y la presión atmosférica es de una atmósfera o de un kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, colocamos acá presión atmosférica. O si quieren verlo así, la presión acá atmosférica, la P atmosférica, va a ser de un kilogramos fuerza, ¿no? Coloco acá lo siguiente. La presión atmosférica que sale acá es igual a una atmósfera o un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y esto es lo que va a caer acá, ¿no? Y bueno, más que todo ya tengo casi todo dicho. Dibujemos lo que son los límites, ¿no? Así que voy a colocar acá en la parte de dibujar, ¿dónde está? Y lo que tengo acá, a ver, toda esta parte de acá es un SAEFU, ¿no? Claramente, todo esto acá es un SAEFU. ¿Por qué? Porque por acá sale. Una vez que sale por acá el SAEFU que tengo acá, tengo un SAEFU. Bueno, así que esto acá lo voy a hacer lo que es segmentado. O bueno, este otro segmento más grueso. Líneas. Y esto demoró un poco más de grosor. Y una vez salió por acá, una vez que salió por ese punto acá, ¿qué es lo que pasa? Ingresa una válvula y esta válvula, ¿cómo trabaja? Trabaja como un SAEF, ¿no? Entonces, lo que hago acá es colocar, voy a dibujar el límite, ¿no? Donde está en dibujar. Toda esta parte acá es lo que ingresa y por acá es lo que sale. Entonces, acá le quito lo que es el relleno o el contorno. Sin relleno. Y ahora esto acá lo hago segmentado y un poco más grueso. La línea así. Y esto tiene el grosor. La gran pregunta, Erwin, ¿por qué no tomamos lo siguiente? ¿Por qué no agarré el volumen de control hasta acá? ¿Por qué no puse acá que acá fuera mi salida? ¿Por qué no puse acá salida y así me olvidaba de este SAEFU? Porque ya me decía la presión que salía acá y me decía que pasaba por una válvula de estrangulamiento. Por ese caso, no lo hice así. Pero si yo voy a leer acá el inciso B, ¿qué es lo que me dicen? El inciso C, perdón. Considerando como volumen de control, el tanque y válvula calcula el cambio de entropía. Así que para el inciso C se aplicaba eso. Es decir, tomaba como volumen de control hasta acá y aplicaba lo que era la segunda ley de la termodinámica. Pero todavía no avancemos eso porque el inciso todavía no avanzó. Eso lo vamos a ver acá la próxima semana, después de su examen. Y hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Ya la temperatura acá es la temperatura, ¿cómo se calienta eso? En teoría, esto no ocupamos. Esto voy a ocupar acá cuando voy a aplicar la segunda ley de la termodinámica. Por el momento podemos obviarlo, ¿no? La temperatura. Pero sí, de acá a una semana cuando avancemos la segunda ley, recién voy a saber por qué había esa temperatura. ¿Por qué se ocupó, digamos, más que todo, ¿no? Pero bueno, hasta acá sus dudas que tengan sobre esto. ¿Está claro? ¿Alguien ha entendido algo? ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? ¿O está con algo que no queda claro? Porque a partir de ahora solamente es manejo de tabla, ¿no? Lo más complicado era interpretarlo así, tratar de entenderlo, cómo es lo que sale, qué es lo que entra y demás cosas, ¿no? Porque esto es lo principal, ¿no? Después esto solamente manejo de tabla. Hasta acá está todo dicho y todo hecho, ¿no? Así que... ¿El volumen de control lo puedes explicar de nuevo, Erwin? Por favor. ¿De acá? Ah, ya. Como iba diciendo acá, es depende de cómo yo tome el volumen de control, ¿ya? ¿Por qué tomé hasta acá? ¿Por qué no tomé hasta acá? Porque el enunciado me decía, pasa por un aval o estrangulamiento y va a caer la presión, hasta la presión. Entonces, ¿cuál sería mi volumen de control? Solamente va a ser lo que es el tanque, claramente. Esto se calienta y cuando alcance esta presión de acá, recién por acá arriba sale y recién pasa por esto. Pero antes que llegue a esta presión, ¿qué es lo que hace? Va a seguir acá en el tanque, nada más, ¿no? Más que todo eso, ¿no? Y la forma como toma el volumen de control es viendo el enunciado, ¿no? Si bien el enunciado no me decía eso, si el enunciado no me daba esta presión, podamos decir, no me decía presión atmosférica, ¿qué es lo que yo podía hacer? Más que todo, yo podía hacer lo siguiente. Decía que el volumen de control sería este punto, y de este punto, todo esto sería el volumen de control. Y así me olvidaba que había acá una válvula y así me olvidaba que había un site, es depende del enunciado, ¿no? Creo que en la juventud del día viernes, una compañera me preguntó, ¿por qué no tomamos lo que era el volumen de control ante la válvula? Yo le expliqué por qué, porque no tenía esa presión, así que acá es lo mismo, ¿no? Claramente, si yo tomaba acá, estaba olvidando, o olvidando esta parte acá, este detalle o esta parte que me dio el enunciado. Claramente que para el inciso C, sí, 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 lo tengo que obviar, pero por el momento no, ¿no? Y bueno, no sé si tiene otra pregunta más, o si pude aclarar la pregunta, pero el volumen lo tomé porque el enunciado lo pedía, no es de todo. Ya, gracias, sí, lo entendí. Y bueno, por favor avisen su tabla, ahora sí empecemos a hacer manejo de tabla. ¿Alguna otra pregunta más que tengan, por si acaso, que quieran preguntar? Disculpe, auxiliar va a subir esta grabación al Classroom. Sí, le voy a subir hoy ya mismo. Estoy en mi trabajo y casi no puedo atender bien, solo por parte. Yo lo subo hoy ya mismo, dentro de una hora. Si no hay más preguntas, empecemos con el manejo de tabla, ¿no? ¿Qué tengo acá primeramente? En todo SAEFU, ¿qué debo hacer? Debo hacer el estado inicial que tiene acá el tanque y el estado final. Entonces, lo que hago acá es colocar el estado inicial y coloco acá que la presión inicial, ¿de cuánto va a ser? La presión inicial va a ser de un valor, ¿no? Va a ser de 1.033, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. Coloco la presión de 1.033 y coloco las unidades, que es acá kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado, ¿no? Colocamos acá centímetro cuadrado. Después, ¿qué más tengo? Si veo el enunciado, tengo aparte la calidad. La calidad es igual al 1%. Entonces, acá lo que coloco es lo siguiente. Esta calidad acá, la calidad 1 es igual al 1%. Eso sería igual a 0.01. Y no tengo nada más, ¿no? Bueno, tengo aparte el volumen del tanque, ¿no? A ver, esto acá hagámoslo más seguido. Y sé que el volumen del tanque va a ser de 150 litros, ¿no? Bueno, acá colocamos que el volumen del tanque, el volumen que tiene el tanque es de 150 litros, 150 L. Ahora, siempre debo llevar el volumen a metros cúbicos, ¿no? Sabemos que un litro, perdón, que un metro cúbico tiene mil litros. Entonces, ¿cómo sería esto en metros cúbicos? Esto es igual a 0.15 metros cúbicos. Coloco acá metros cúbicos. Haciendo la conversión. Por acá no. Y ahora sí. Colocamos acá lo que son metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Netamente puro manejo de tabla, ¿no? Ingresen, por favor, con la presión de 1, 1.033. Y saquemos lo que es netamente acá el volumen específico y aparte la energía interna, ¿no? Y aparte, claro, que la temperatura, ¿no? Coloco acá. Esto, más o menos por acá. Y como sé que es mezcla, debo sacar del líquido y aparte debo sacar del vapor, ¿no? Colocamos acá primeramente la temperatura. La temperatura inicial, ¿de cuánto va a ser? Es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Coloco acá que la temperatura inicial es igual a la temperatura de saturación, digamos. Esto es igual a la T de saturación. ¿Y esto es igual a cuánto? ¿Lo pueden sacar de tabla? Sí, amigo. Muy bien, gracias. Esto es igual a 100 grados en tierra. ¿Qué saco aparte? El volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor, ¿no? Colocamos acá que el volumen específico del líquido, la L, y aparte el volumen específico del vapor. ¿Lo pueden ir sacando, por favor, de cuánto es? El volumen específico del líquido es 0,001044. Ya, del vapor, por favor. 1,67. Muchas gracias. Creo que esa altura acá ya se va a manejar la tabla, ¿no? No creo que alguien lo sepa. Si alguien todavía no sabe, bueno, me puede preguntar, pero creo que necesitamos a esa altura de no saber cómo manejarlo, ¿no? Colocamos acá metro cúbico sobre cada kilogramo, y ahora colocamos lo que es lo siguiente, metro cúbico sobre cada kilogramo, ¿no? Si pueden sacar, por favor, la energía interna del líquido y el vapor. La del líquido es 100,02. Ya, del vapor. La del vapor, 598,7. 598,7, ¿no? La unidad de esto es kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Lo que acá, esto de acá va a ser lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo. Y ahora esto de acá lo voy a copiar y bloqueamos esas unidades en la parte de acá. Muy bien, como han podido ver, sacamos de tabla. Solamente fue sacar de tabla y nada más. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo encontrar lo que es lo siguiente. Está esto acá y esto por acá. Ya, ahora debo hacer, debo encontrar, primeramente, cuánto es la masa que tiene inicialmente. ¿Cómo encuentro eso? Debo sacar el volumen específico de qué? De lo que es el estado inicial y aparte de energía interna. ¿Por qué? Porque me está pidiendo acá, determine el calor. Me está pidiendo el calor, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo encuentro el calor? Aplicando lo que es el SAEF, ¿no? Si veo acá la fórmula de SAEF, ¿qué tengo? Tengo energía interna final, así que debo encontrar energía interna final inicial, ¿no? Y aparte, el volumen específico, ¿no? Y acá aplicamos la fórmula del sistema cerrado. La fórmula que teníamos acá. Si tengo la calidad, ocupo esta formulita acá. Entonces, lo que hago acá es colocarla. No. Esto para acá todavía no. Y coloco la fórmula en la parte de acá. Solamente ahora debo reemplazar y encuentro acá el volumen específico inicial, ¿no? Coloco acá calidad inicial y esto es lo que es calidad inicial. Si ustedes, por favor, pueden ir sacándolo. A ver, tratemos acá, colocarlo acá. Y ahora la calidad inicial, ¿de cuánto era? Acá era lo que era 0.01 multiplicado por del vapor volumen específico. 1.67. Calidad inicial de 0 menos 0.01. Y ahora coloco acá el volumen específico del vapor. ¿De cuánto era? 0.001044. Si ustedes, por favor, lo pueden sacar eso. ¿Cuánto le sale? Acá la M de mezcla, por si acaso. Sale 0.018 metros cuadrados. Muy bien, gracias. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Coloco que el volumen específico acá es 0.018. Sí, sí, eso sale. Ya, por favor, si tienen un decimal más, trabajamos con 4 o con 5, ¿no? Ese tema de volumen específico. Entonces, 0.0177. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, acá lo que es el volumen específico en qué? Metros cúbicos sobre cada kilogramo. Coloco la unidad en la parte acá. Y como para que entre, voy a borrar esa parte acá. Y voy a colocarlo directo, ¿no? Para que podamos meter todo acá. Entonces, coloco esto acá. Ahora lo que hago es encontrar la energía interna. Energía interna de qué? Del líquio, ¿no? Coloco acá la formulita. Solamente cambia lo que es, en vez de volumen específico, coloco acá lo que es energía interna. Energía interna. Y acá coloco energía interna. Y acá coloco lo que es energía interna, ¿no? Ahora lo que hago es reemplazar los datos. Y tengo la energía interna inicial, ¿no? Lo mismo, acá, ¿cuánto era? Acá era de 0.01 multiplicado por, energía interna, por 598.7. Y acá lo que era calidad, ¿de cuánto es? Hasta la calidad era de 0.01. Y en el gi interna, el líquido, ¿de cuánto era? Era 100.02. Si lo pueden sacar, por favor, ¿cuánto le sale eso? 105.006. Muy bien, gracias. 105.006. Ya, gracias. Entonces, lo que tengo acá es la energía interna inicial. La unidad es kilocalorías sobre cada kilogramos. Coloco esta parte acá. Y lo coloco de negro. Entonces, ya tengo acá energía interna. Y volumen específico. ¿Qué es lo que hago? Si tengo acá el volumen del tanque. Tengo este volumen del tanque. Y aparte tengo de cuánto es el volumen específico. ¿Qué puedo encontrar? Tengo volumen y tengo la parte de volumen específico. Yo puedo encontrar lo que es la masa. ¿Con qué fórmula? Con esta formulita acá. Entonces, lo que hago es esto acá. Lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. A ver, esto muevo por acá. Y coloco lo siguiente. La masa inicial. ¿A qué es igual? La masa inicial es igual al volumen del tanque sobre el volumen específico inicial. Colocamos acá que lo que es la masa inicial es igual al volumen del tanque. El volumen del tanque. Y acá coloco lo siguiente. Acá volumen específico inicial. ¿Dónde está? Ya. Solamente ahora debo reemplazar los datos y obtengo lo que es el valor de la masa. En la parte de acá. Esto acá es igual a lo siguiente. ¿De cuánto es el volumen del tanque? 0,15 metros cúbicos. Lo coloco acá. El volumen específico de cuánto va a ser. 0,0017. Coloco acá 0,0177. La unidad de esto. Acá va a ser metros cúbicos sobre cada kilogramo. Entonces, eso lo coloco acá. Y ahora, pues, lo pueden sacar, por favor, de cuánto es la masa inicial. 8,4746. 8,4746, ¿no? Estos son lo que son kilogramos, ¿no? Como han podido ver, ya hicimos acá el estado inicial, ¿no? Con esta formulita sacamos la masa inicial, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Ahora debo pasar al estado final, ¿no? Coloco acá estado final. Y debo hacer lo mismo. ¿Qué tengo el estado final primeramente? Empecemos. Si veo acá lo que planteé, ¿qué es lo que tenía? Tenía lo que era la calidad del 90%. La pregunta es, ¿de cuánto va a ser la presión final acá? Si vemos acá lo que explicamos antes de comenzar, ¿cuál era la característica de SAEF? Me decía lo siguiente. Las variables en el límite del volumen de control son estables. Es decir, el punto de salida, la presión de salida es igual a la presión final que tiene todo el SAEF, ¿no? Entonces, lo que hago acá, eso siempre se cumple por si acaso, ¿no? Lo que hago acá es lo siguiente. La presión final es igual a cuánto? Es igual a lo que sale. ¿Y cuánto sale? A una presión de 21.09, ¿no? Coloco acá, la presión va a ser 21.09, ¿no? Y coloco acá lo que son las unidades. Ahora coloco lo que es la calidad, la calidad final, ¿no? Esto por acá. ¿Y qué me decía el enunciado? Me decía calidad del 90%. Entonces, acá lo que hago es copiar eso acá. Y lo coloco acá. Digo lo siguiente. Que la calidad final es igual de todo al 90%. 0.90 o 0.9. Y esto se encuentra en estado de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es hacer manejo en tabla, ¿no? Ingreso lo mismo, compresión y saco las demás variables, ¿no? Coloco acá. Y por si acaso, el volumen del tanque. La pregunta es, al calentar ese tanque acá, sea que el tanque pudo aumentar de volumen, pudo haber crecido así o se pudo haber encogido. El tanque, dijimos que en sistema cerrado, era constante. El volumen nunca puede cambiar. Por más que yo caliente, por más que yo enfríe el tanque, su volumen del tanque siempre permanece constante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Para un estado final, el volumen del tanque es el mismo, ¿no? No puede cambiar el tanque, no puede aumentar, tampoco puede reducir, ¿no? Tengo acá lo que es el volumen del tanque. Lo que hago acá es manejo de tabla. Saco lo mismo. Todo esto acá lo que saqué, lo vuelvo a sacar, pero para una presión de 21.09. Si pueden, por favor, ir sacando de tabla, para que podamos ir avanzando más rápido. Esto acá, lo coloco más por acá. A ver, y todo esto acá, hasta acá. Ahora, esto. Ya, esto lo que está por acá. Y, por último, esto. ¿Qué cambia? Cambia acá lo que es la temperatura final. ¿De cuánto es? Por favor, si lo pueden sacar. A 21.09. 214.09. ¿Cuánto? ¿114? O 214.109. Carga ahí. Ya, muchas gracias. 214.09, ¿no? Esto, por ese caso, son los grados en tiro. Si pueden sacar, por favor, el volumen específico del líquido, ¿de cuánto es acá? 0,001180. 80, ¿no? Muy bien. Del vapor, por favor. 0,0963. 0,0963. Energía interna del líquido, por favor. 218.23. Muy bien. Ahora, energía interna del vapor. 620.7. 620.7. Gracias. Entonces, como han podido ver, sacamos esto de tabla. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar lo mismo en la fórmula. ¿En cuál fórmula? En la fórmula de energía interna. Bueno, en la fórmula acá, tal cual, porque se encuentra en mezcla. Debo sacar el volumen específico final y debo sacar aparte de energía interna final, ¿no? Coloco acá. Que el volumen específico final es igual a calidad final sobre calidad acá final. Si lo pueden sacar, por favor, ¿cuánto sale eso? Acá coloco de golpe los resultados. El volumen sale de 0.086. 0.086. Por favor, ¿cuánto decimos más? Rejemos con 4. 7. 7, ¿no? Gracias. Entonces, esto acá va a ser lo que es metro cúbico sobre cada kilogramo. Si alguien lo puede confirmar sería mejor, pero bueno. Esto acá lo colocamos de color negro. Ya. Muy bien. Ahora, si puedes sacar la energía interna con esta fórmula. Solamente cambio acá energía interna. Acá lo que hago cambio es energía interna. Y acá lo que hago es cambiar en el hintarum. 580.45. Ya. Gracias. Entonces, acá va a ser 580.45. Ahora acá coloco las respectivas unidades. La unidad de esto es kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte acá. Ahora lo que hago acá es esto. Muy bien. Ahora saquemos lo que es la masa. ¿Será que puedo sacar acá la masa final? Si tengo el volumen del tanque y aparte tengo lo que es el volumen específico, ¿no? Puedo encontrar lo que es la masa final, ¿no? Con esta misma fórmula acá voy a encontrarla, ¿no? Así que esto acá voy a copiar y lo pongo en la parte acá. Solamente cambio lo siguiente. Acá tengo lo que es la masa final, la masa F. Sería volumen del tanque porque el tanque nunca cambia. Volumen específico final, ¿no? Ahora lo que va a reemplazar el dato. El volumen del tanque es tal cual, 0,15. Eso no va a cambiar. Lo coloco acá. Solamente el volumen específico del tanque va a ser de cuánto? 0,086. Eso lo coloco acá. Y acá, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? 1,73. Gracias. Entonces, acá es 1,73, ¿no? Si puedes sacar, por favor, cuatro decimales para que seamos acá exactos. 0,1. 0,1. Muy bien. Aquí logramos. Y como pueden ver, hicimos acá el estado inicial y el estado final que tiene el tanque en todo ese proceso, ¿no? Ahora debo hacer lo siguiente. Debo hacer el estado de salida del que tiene el tanque. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda? Creo que no. Así que continuamos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ya hice acá el estado inicial. Aparte hice el estado final. ¿Qué debo hacer ahora? Debo hacer lo que es acá, el punto de salida. Entonces, coloco acá. El estado de salida que tiene esto es igual. ¿Y qué me decía acá? Si voy viendo. Me decía que en la salida que tenía, tenía una presión de un 21.09. Y la calidad era igual a 1. ¿Por qué? Porque acá salía vapor saturado, ¿no? Lo mismo. Coloco acá. Que la presión de salida es igual a cuánto. Esto acá es igual a 21.09. Así que esto acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Muy bien. Ahora coloquemos acá la calidad de salida, ¿no? La calidad de salida era de 1 porque era vapor saturado, ¿no? Colocamos la calidad de salida es igual acá a 1. Y esto es vapor saturado, ¿no? Ahora, al ser vapor saturado, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué debo sacar de la pregunta? Y bueno, más que todo, si veo la primera ley de la termodinámica para un SAEFU, todo lo que es salida, saco lo que es entalpía de salida. Nada más. Solamente saco lo que es temperatura y entalpía de salida. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. A ver, esto acá coloco que ingreso a tabla con qué? Con la presión. ¿Y qué saco? Temperatura de salida y entalpía de salida. Colocamos acá que la temperatura de salida es igual a cuánto? Bueno, es igual a la temperatura de saturación, ¿no? Es igual a la T de saturación. Y aparte saco acá que la entalpía de salida es igual a la entalpía del vapor, porque me encuentro en vapor saturado, ¿no? Eso es igual a la entalpía del vapor. Y si lo pueden sacar, por favor, de la tabla, ¿cuánto saldría esto? 214,09. Ya. ¿Y la entalpía del vapor? 668,3. Ya, 668,3, ¿no? La unidad de esto va a ser lo que es kilocalorías sobre cada kilogramo, ¿no? Coloco acá. Kilocalorías sobre cada kilogramo. Entonces, hasta acá, saqué de tabla con la temperatura y con la entalpía estos datos de acá. Esto por acá y esto por acá. Y ahora esto hasta acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? ¿O qué es lo que se va a hacer? Ya tengo acá la salida. Ahora sí puedo encontrar la masa y puedo encontrar lo siguiente. Pero, ¿qué me estoy olvidando acá, amo? Ya tengo lo que es esto. ¿Qué tengo acá en la válvula? ¿Esto sería un SAEFE o un SAEF? SAEF. La válvula. Si por acá salió, a ver, coloquemos acá lo que es, no sé, el puntero. Donde está el anotador puntero. Ya. Tenía acá el estado inicial. Se calentó al estado final. Salió por acá. Salió esta parte acá con esa presión y con esa calidad. Acá era vapor saturado. Después que sale acá, ¿qué es lo que pasa? Ingresa a dónde? Ingresa a una válvula de sangulamiento. De acá lo que entra, acá, ¿qué es lo que pasa? Sale, ¿no? Con una presión de cuánto? De un kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que ingresó, acá, se cayó la presión y este dispositivo se trabaja solamente solo que es. Es un dispositivo SAEFE, ¿no? La pregunta es, ¿qué tengo acá? Solamente la presión. ¿Y cómo puedo encontrar otra variable? ¿Cómo trabaja la válvula? Si yo hago el formulario, trabaja isoentálpicamente. La entalpía de salida es igual a la entalpía de entrada, ¿no? Entonces, así obtengo lo siguiente. Por si acaso, en este punto acá, que es el punto de salida, al igual es el punto número uno. El punto que va a ingresar a dónde? A lo que es el sistema SAEFE, ¿no? Así que acá igual es salida y aparte es la entrada del SAEFE, ¿no? Y lo que hago acá es especificar, ¿no? Lo que hago acá es, voy a especificar. O sea, digo, si bien es la salida de qué, del SAEFE, este punto, pero además igual es la entrada de un SAEFE, ¿no? Así que lo que hago acá es copiar esto y coloco, control C, control B, y coloco que acá es el estado número uno o la entrada que tiene lo que es el SAEFE de la válvula, ¿no? Salida y al igual es la entrada del SAEFE, ¿no? Ahora, coloco acá lo siguiente. El estado número dos o la salida de acá de la válvula del SAEFE, que es la presión dos, ¿de cuánto va a ser? Presión atmosférica, que sería un kilogramos fuerza, ¿no? Entonces, coloco acá lo siguiente. Un kilogramos fuerza. Ahora, ese tema acá de si yo debo interpolar o no, pues uno automáticamente se aproxima, ¿no? No hay mucha lógica, ¿no? Lo que hago acá es aproximar, ¿no? Esto de acá voy a aproximar a un valor más cercano. ¿De cuánto? De 1.033, sacando de tabla, ¿no? La otra pregunta, ¿qué más tengo acá? La válvula trabaja isoentálpicamente. Así que esto voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Esto de acá, si quieren verlo así. Y desmole un poco más de grosor de agua. Y ahora coloquemos que la válvula es isoentálpica. Entonces, lo que hago acá es colocar de agua. La entalpía permanece constante, ¿no? La entalpía permanece constante. Y bueno, ya sé que la entalpía es constante. ¿Qué es lo que sigue ahora? Lo que sigue ahora es colocar de agua. La entalpía de acá, ¿de cuánto va a ser? La entalpía 2. A ver esto. Hámoslo más pequeño. La entalpía 2 es igual a cuánto? Es igual a la entalpía 1. O la entalpía de salida. Entonces, acá lo voy a copiar. Y lo colocamos en la parte de acá. Esto de acá lo voy a borrar. Es igual a la entalpía número 1. Y eso es igual a 668, tanto. Así que esto acá lo voy a cortar. Y bien, ¿qué es lo que hago ahora? Ya tengo la presión y aparte tengo lo que es la entalpía. Debo sacar datos de tabla. Primeramente, ¿qué saco? Lo que es entalpía del líquido y entalpía del vapor. Y voy a ver así en qué estado me encuentro, ¿no? Si pueden, por favor, ir sacando. No está acá. Esto acá lo voy a copiar. Y lo coloco acá. 1. Coloco acá que la entalpía del líquido es igual a la entalpía del vapor. ¿Eso cuánto le sale, por favor? ¿Lo pueden sacar? La del líquido sale 100,05. Ya, gracias. Entonces, lo que vamos a ver es de acá. La de acá va a ser 100,05, ¿no? Del vapor, por favor. 639,2. 2,2. Y ahora coloco lo que son las unidades, que son kilocalorías sobre cada kilogramos. Esto por acá. Y bueno, la pregunta es, ¿en qué estado me encuentro? ¿La entalpía 2 es mayor o es menor que el vapor? ¿No? Mayor. Mayor, ¿no? Entonces, me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Coloco acá que la entalpía 2 es mayor que la... Aunque todavía no sirve para nada eso. Pero bueno. Esto es mayor que entalpía del vapor. Y me encuentro en vapor recalentado. Nada más. Y bueno, si quieres sacamos la temperatura. Pero si no, no, ¿no? ¿Pero qué me pide acá el inciso A? Inciso B, ¿no? Basémonos ahora al inciso. Dejémoslo esto por un costado. Y vayamos a lo que es el inciso, ¿no? Me pide lo que es el inciso A. Calcule la masa descargada del tanque. Me pide cuánto es la masa que sale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Debo aplicar, ¿qué? Un balance de materia. O también puedo aplicar la ecuación de la continuidad. Y lo que hago acá es ocupar cuál fórmula. De esta fórmula lo que hago es ocupar esta fórmula acá. Aunque es lo mismo. Voy a ocupar esta fórmula. Y lo reemplazo en la parte acá. Esto acá. Coloquemos tamaño 18. Muy bien. Y coloco acá ecuación de la continuidad. Colocamos en la parte acá la ecuación de la continuidad. Y aplico esta fórmula acá. De esta fórmula acá voy a empezar a simplificar. La pregunta acá, ¿qué es lo que tengo en el cipher? ¿Tengo entrada o tengo salida? Tengo salida, ¿no? Entonces, ¿qué se simplifica acá? ¿Qué se puede eliminar? Se elimina lo que es acá la entrada. ¿Y qué me queda? Me queda lo siguiente. La masa que sale acá es igual. La masa que sale es igual a la masa inicial menos la masa final. Y solamente reemplazo el dato. Esto acá es igual a la masa inicial menos la masa final. Ahora, una vez tengo eso, ¿qué es lo que hago? Reemplazar datos. Tengo hasta acá. Esto voy a copiar. Y lo pongo en la parte acá. La masa inicial de cuánto es. Lo calculé acá. La masa inicial era de 8,4746. Así que esto lo voy a copiar. Y lo coloco en la parte acá, ¿no? Menos la masa final, ¿no? ¿De cuánto es la masa final? La masa final es de un valor de 1.7301. Esto acá lo voy a copiar. Y lo pongo acá. Ahora, si lo pueden, por favor, calcular de cuánto es la masa que sale. 6,74. 6.74. Acá es la masa que sale, ¿no? Coloquemos el color negro. Y, bueno, acá sería el inciso A, ¿no? Así que lo que hago acá es, voy a copiar este cuadro. Y coloco acá lo que es el inciso A, ¿no? El inciso A sería esto acá, ¿no? Pasémonos ahora al inciso B. ¿Qué me pide, inciso B? Me pide, determine el calor transmitido durante el tanque. Voy a aplicar un balance de energía o voy a aplicar también conocido como la primera ley para un SAEF, ¿no? Así que voy a copiar esto acá. Y lo vamos a reemplazar en la parte de acá. Acá, coloquemos por acá. Primera ley para un SAEF, ¿no? Y ahora voy a copiar la fórmula. Esto acá voy a colocar de un color diferente. Ya. La fórmula, ¿cuál es? La fórmula es la siguiente que tenía en la parte de acá. Así que todo esto acá lo voy a copiar y lo reemplazamos en la parte de acá, ¿no? Reemplazamos acá. Ahora lo que hago, esta parte, es lo siguiente. Ya tengo esta parte acá. Voy a empezar a simplificar. ¿Qué tengo el SAEFU? En el SAEFU, como pueden ver, tengo lo que es solamente salida. No tengo entrada. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? La salida se va a quedar y la entrada se va a eliminar. Todo eso acá se va a eliminar. ¿Y qué me queda? Me queda esta fórmula acá. La pregunta es, ¿será que dentro de este volumen de control acá existe trabajo? ¿El tanque produce algún trabajo o no? No. No. Ahora, fuera diferente si tomaba esto. Si yo tomaba de volumen de control acá el compresor, acá sí existe trabajo. Si tomaba la turbina, acá sí existe trabajo. Nada más. La única diferencia, ¿no? En cambio, como el tanque o tanque con válvula no existe trabajo, el trabajo es igual a cero, ¿no? Por lo tanto, acá se simplifica. La parte del trabajo que tiene el volumen de control es igual a cero, ¿no? Y me queda la siguiente fórmula. Que el calor del volumen de control acá es igual a ampera. Esto acá, si lo pongo más o menos por acá, esto es igual a lo siguiente. Esto es igual a la masa final por energía interna final. Esto va a ser menos, ¿dónde está por acá? Menos, a ver. Menos la masa inicial por energía interna inicial. Esto me queda acá. Y ahora me queda más lo que es la masa que sale por la entalpía que sale. Más la masa que sale por la entalpía que sale, ¿no? Y lo que hago es reemplazar los datos. Y tengo acá el calor que existe dentro de este volumen de control, ¿no? Bien, empecemos a reemplazar y acá acabó el siphon. La masa final, ¿de cuánto es la masa final? La masa final era de 1.7301 kilogramos. Entonces, esto acá lo voy a reemplazar. Bueno, esta parte acá. Multiplicado esto por la energía interna final. ¿De cuánta energía interna final? Si veo acá, era de 598,45. Esto acá lo voy a copiar. Y lo reemplazo en la parte de acá. Ahora me queda menos la masa inicial por energía interna inicial, ¿no? Coloquemos acá. Más inicial, ¿de cuánto era? 8,4746. Esto lo coloco acá. Multiplicado por energía interna inicial. ¿De cuánto va a ser? Energía interna inicial era de 101,06 kilocalorías, ¿no? Entonces, esto acá lo voy a copiar y lo coloco en la parte de acá. Ahora lo siguiente. Más lo que es entalpía de salida. A ver, esto por acá lo voy a... ¿Entalpía de salida cuánto era? O la masa de salida. La masa de salida era 6,74, ¿no? Esto acá lo reemplazo en la parte de acá. Y lo siguiente multiplicado por entalpía de salida, ¿no? Entalpía de salida, ¿de cuánto era? 668,3. Entonces, esto acá lo reemplazo, ¿no? Y ahora hagámoslo todo esto más por acá y simplifiquemos todas las unidades, ¿no? ¿Ves? Voy a bajarlo a tamaño 16. Y como pueden ver, se lo pueden meter a su calculadora. ¿Cuánto le sale todo esto? ¿Ves? 4,618,69. 4,618,69 kilocalorías, ¿no? Y este de acá es Minchisoe. Hasta acá, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Este... Este...